Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yoselin Córdoba y este es Estudio Q. El día de hoy estamos con María Clara Baroa, que nos va a platicar acerca de la terapia de arte. María, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y pues con mucho gusto de estar aquí hablando sobre estos temas. Platícanos en qué consiste la terapia. Mira, la terapia de arte es una técnica realmente nueva que en México no la conoce mucha gente, sobre todo ha tenido más fuerza en Estados Unidos y empezó un poquito como terapia ocupacional cuando la gente estaba internada en hospitales psiquiátricos, pero bueno, de ahí se dieron cuenta que realmente cuando hacemos cualquier artículo o cualquier obra de arte, porque se le llama obra de arte a cualquier cosa que tú espontáneamente realices, había mucha como proyección, había mucha catarsis, había como tranquilidad en las personas que le elaboraron y entonces los pioneros fueron en Estados Unidos de la creación de esta técnica que se basa en la teoría de sistemas y un poquito en el psicoanálisis. Es una terapia que mucha gente pensaría que es especialmente para niños por el hecho de hacer arte. Sin embargo, no, es una terapia que es para todo público y para todo tipo de problemáticas como puede ser la depresión, la ansiedad, la baja autoestima, algún problema ya más fuerte identificado como la esquizofrenia, como el trastorno bipolar. Muchas veces es una terapia que se lleva conjunta, a lo mejor con la medicación o otro tipo de terapias que tienen que ser como en un equipo integral. ¿Cuáles son los beneficios de esta terapia? Mira, tiene muchísimos beneficios. Primero, que el paciente va a poder avanzar más rápido, que el paciente va a poder sacar cosas que están ocultas y que probablemente no diría en otro tipo de terapia porque a través de los símbolos y el material se habla sobre la obra de arte y no tanto sobre la persona. Entonces se utiliza mucho la metáfora. Además puede haber la posibilidad de transformar y cambiar algo que no nos gusta y es como tener una prueba fehaciente de algo que salió de nuestro inconsciente y que podemos reparar y trabajar y aprender más acerca de nosotros mismos. ¿Qué cosa hiciste una terapia de arte? Mira, la sesión puede ser muy diferente cada vez. Normalmente se hace una directiva que se le da al paciente de algo que puede realizar. No es solo dibujar, la gente piensa que es dibujar y es pintar, es utilizar todo tipo de materiales, cajas viejas, reciclajes, lentejuelas, botones, telas y que el paciente a través de una directiva identificada de cierta problemática salga a la luz como con esa directiva, digamos, una obra de arte. Entonces la sesión consiste en tres momentos. El momento de la llegada y en donde se da al paciente una instrucción que no siempre es así, a veces se libremente escoge qué hacer y de todas maneras salen cosas. Una vez que se le da la directiva y el paciente hace su obra de arte, al final hay el procesamiento de lo que la persona hizo y el poder hacerle preguntas en donde pueda relacionar lo que elaboró con su propia vida o hablando metafóricamente de la obra de arte que se hizo, qué tiene que ver con su vida, de qué cosas se da cuenta y qué salió proyectado en la obra de arte. Después que el paciente ha elaborado la obra de arte, se hace un procesamiento en donde se le hacen preguntas para que pueda relacionar qué encontró en lo que elaboró y qué cosas aprende de él mismo para después hacer un cierre y poder guardar esa obra de arte en un expediente y poderla quizás utilizar en otro momento cuando aparezca algo similar. María Clara, muchas gracias por tu tiempo y por darnos esta nueva opción de terapia. No, encantada de nada y pues espero que les haya servido aprender algo nuevo y otra técnica terapéutica diferente. ¿Dónde te podemos encontrar? Mira, yo estoy en Plaza Las Ranas, en el local 22 y bueno, abajo estarán apareciendo los datos en donde pueden comunicarse conmigo para una cita o para cualquier duda o inquietud que tengan. Encantada de la vida de poderles servir. Perfecto, muchísimas gracias. Mi nombre es Lucelyn Córdoba, esto es Estudio Q. No se les olvide de seguirnos en las redes sociales y en la página de internet www.quetalvirtual.com